En el tutorial de hoy por fin te voy a enseñar cómo es que yo hice este suéter crop Este es mi patrón, voy a usar una técnica que hace el cardigan y el cuerpo del suéter al mismo tiempo Y estoy usando Spaghetti de Filati En la etiqueta no dice qué número de ganchillo te piden Pero como es bastante grueso voy a usar este de Prim del número 10 Te voy a dejar en la caja de descripción todos los lugares donde compro Y voy a comenzar con un nudo corredizo Voy a hacer una X en la palma de mi mano Y en la parte superior de mi mano voy a tener estas dos líneas paralelas Voy a atravesar la primera y a tomar la segunda con mi ganchillo Eso va a formar mi nudo corredizo Ahora voy a comenzar haciendo mis cadenitas Para el cuerpo de mi suéter voy a hacer 62 cadenas Es una talla chica y el largo es a la cintura Recuerda que lo que importa es la técnica, tú puedes modificar todas las medidas Y vamos a estar trabajando no en la parte delantera de la cadena Sino en la parte trasera Voy a hacer una cadenita de altura que esta no va a contar Así que no la voy a tocar después Y ahora me voy a ir a la parte trasera de mi cadenita Que es donde tiene estos postecitos Y voy a comenzar trabajando ahí con 8 puntos bajos Recuerda que el arito que está en el ganchillo no cuenta Nos vamos a saltar la cadenita de altura Y comenzamos con el primer postecito de nuestras 62 cadenas Entonces sin cargar el ganchillo voy a introducirlo en ese postecito Voy a tomar mi estambre de trabajo Lo voy a atravesar por el postecito Y con mis dos aritos en el ganchillo Los voy a atravesar una vez con mi estambre de trabajo Voy a repetir esto 8 veces Y aquí estoy usando un segurito para marcar mi primer puntada No es muy necesario pero a mi me gusta hacerlo solo al principio Y aquí voy con mi punto bajo número 2 Recuerda que estos deben de ser 8 Es el ancho del cardigan Si tú quieres que tu cardigan sea más ancho O más delgadito Solamente reduce o aumenta puntadas Así es como se va a ver tu trabajo al comienzo Y aquí ya llegué a la puntada número 8 Recuerda que estos fueron 8 puntos bajos Trabajados en la parte trasera de nuestra cadenita base Que son los postecitos Voy a poner un segurito en la puntada número 8 Para que no se me vaya a olvidar Y ahora voy a comenzar con un punto alto Cargo mi ganchillo Entro en el siguiente postecito Cargo una vez más mi ganchillo con el estambre de trabajo Y con 3 aritos en el ganchillo Voy a cargar una vez más Voy a atravesar los primeros dos Voy a cargar mi ganchillo Y voy a atravesar los últimos dos Ese es mi punto alto Y ahora voy a hacer uno más Cargo mi ganchillo Entro en el postecito Tomo los dos primeros aritos Cargo mi ganchillo una vez más Y tomo los últimos dos aritos Esa es mi puntada Y lo voy a repetir hasta el final de mi trabajo Pero sin contar 8 cadenas Porque recuerda que debe haber cardigan al principio y al final Aquí ya llegué al final de mi trabajo Y me sobran 8 cadenitas para el cardigan de la parte trasera Así que voy a entrar en el postecito Y voy a comenzar a hacer 8 puntos altos Aquí ya no se necesita cargar el ganchillo antes de entrar Ok, aquí va el primero El segundo Entro, cargo mi estambre Dos aritos Y los atravieso Y voy a repetir esto hasta el final 8 veces Recuerda, comienzas con 8 Y terminas con 8 Así se verá tu trabajo Una vez que termines las últimas 8 puntadas Y lo que nos queda por hacer es una cadenita de altura Para comenzar la siguiente vuelta Volteas tu trabajo Y ahora voy a trabajar en las cadenitas Pero en la patita trasera Me salto la primer cadenita Que es la de altura Y me voy a la patita trasera de mi cadena Con un punto bajo De esta forma Entro con mi ganchillo Cargo mi estambre Y atravieso mis dos aritos Y voy a repetir esto 8 veces En la patita trasera de mis cadenitas Solo voy a trabajar en la patita trasera de mis cadenitas Esto nos va a dar el efecto como de rayitas Y así se ven mis 8 cadenitas Que equivalen a mi cardigan Y ahora voy a comenzar con mi punto alto Seguimos trabajando en la patita trasera de la cadena Cargo mi ganchillo Entro en la patita trasera de mi cadena Cargo mi ganchillo Atravieso los dos primeros aritos Cargo mi ganchillo Y atravieso los últimos dos aritos Ese es mi punto alto Y recuerda que lo voy a estar trabajando En la patita trasera de las cadenas Y me voy a ir así Toda la línea de trabajo Hasta que llegue a las siguientes 8 cadenitas Que es el cardigan del delantero Me voy adelantando Y nos vemos al final Aquí ya llegué a las últimas 8 cadenitas De la parte delantera de mi trabajo Así que voy a entrar por la patita trasera Con 8 puntos bajos En cada cadenita Este es el patrón que vamos a estar trabajando Todo nuestro suéter Y aquí ya llegué a mi cadenita número 7 La 8 es esta Esta no voy a tomar la patita trasera solamente Voy a tomarla completa Porque es la final Y siempre que tenga una cadenita final Voy a hacer lo mismo La tomo completa Y hago mi punto bajo Así quedó Y ahora voy a hacer mi cadenita de altura Para comenzar la siguiente línea Voy a voltear mi trabajo Y voy a comenzar a trabajar De la misma forma en que lo hice Anteriormente Así es como se debería ver tu trabajo Y me voy a detener Hasta que tenga el equivalente a 7 pulgadas U 8 líneas Dependiendo del tamaño de tu suéter Aquí te muestro en el patrón Que es uno de los paneles de nuestro trabajo Ahora tengo que hacer este Que es el cuello de la parte de la espalda Voy a doblar a la mitad mi trabajo Y le voy a poner un segurito justo en la mitad Como el cuello de la espalda debe ser más bajo Voy a contar 1 y 2 cadenas Y voy a poner otro segurito ahí Ahí es donde va a terminar mi espalda Ahora voy a repetir mis 8 cadenitas para el cardigan Y me voy a seguir con punto alto Hasta el segurito que acabo de poner Así que voy a entrar con mis 8 puntadas de punto bajo Para el cardigan de esta forma Recuerda que puedes ponerle pausa al video Para que vayamos trabajando juntos Y en la caja de descripción Aquí abajito le puse estampas de tiempo Para que le des clic y puedas regresar A las partes del suéter Aquí ya llegué a mi segurito con los puntos altos Y voy a darle 2 cadenitas de altura Aquí está la primera La segunda Y ahora voy a voltear mi trabajo Para volver a trabajar Pero ahora de regreso Me salto mis 2 primeras cadenitas de altura Y voy a trabajar sobre esa línea Con mis puntos altos Hasta llegar al cardigan Aquí está mi primer punto alto Y recuerda que esta parte Lo que está haciendo es crear El escote de la espalda En nuestro suéter Aquí está mi segundo punto alto Y yo le puse un segurito en la primer cadenita Pero no es necesario Yo lo hago para que no se me vaya A perder la cadenita Pero si tú ya eres súper experto o experta No lo necesitas Así es como se va a ir viendo tu trabajo Me voy a ir adelantando Y nos vemos al final de la línea Aquí ya terminé mis puntos altos Y lo que sigue es terminar con mi cardigan Recuerda que para el cardigan Son 8 puntadas de punto bajo Y para que no se te vaya a olvidar Que tienes que hacer tu cardigan Lo que yo hago es que cuento 8 cadenitas al final Voy a trabajar de esta manera Hasta que tenga el equivalente a 5 pulgadas Que es la medida que le di Para el escote de mi espalda Aquí te lo dejo Así se va a ir viendo Y ya terminé mis 5 pulgadas Aquí ya tengo el escote de mi espalda Y lo que me queda por hacer Es terminar el otro costado de mi suéter Que es este Recuerda que comenzamos con 62 cadenitas Así que voy a contar las que ya tengo hechas Y voy a terminar las que me faltan En la última cadenita del escote de mi espalda Voy a cargar mi ganchillo Voy a entrar por la cadenita completa Voy a tomar mi estambre de trabajo Y con 3 aritos en el ganchillo Lo primero que voy a hacer es sacar mi nueva cadena Voy aquí a sacar mi cadenita Y esa es la cadenita En la que voy a introducir mi ganchillo Para la siguiente puntada Así que para que no se me vaya a perder Y la puedas ver bien Le voy a poner un segurito Ahora si ya puedo terminar mi puntada Como lo haría normalmente Cargo mi estambre Atravieso mis dos primeros aritos Y atravieso los últimos dos Para el punto alto Y así fue como hice mi cadenita de fundación Ahora voy a entrar con mi ganchillo Por donde dejamos el segurito de la primer cadenita Voy a entrar por ahí Recuerda que siempre Hacemos primero la cadenita Porque vamos a entrar ahí Para la siguiente puntada Así que primero Tiramos la cadenita La voy a sostener con mi dedito Para saber que es esa Termino mi punto alto Y entro por la cadena Que estoy sosteniendo con mi dedo Que fue la primera que hicimos Aquí voy a tomar mi estambre de trabajo Y acuérdate que lo primero Que tienes que hacer es Crear la siguiente cadenita Aquí ya la tengo La voy a sostener con mi dedito Y voy a terminar mi punto alto Esta es la puntada de fundación Lo que estamos haciendo Es crear la cadenita Al mismo tiempo que nuestra puntada Y tienes que seguirte Hasta que tengas las 62 cadenas Para que sean los dos costados iguales Esto nos va a formar Esta especie de U Para crear el otro costado De nuestro suéter Me voy adelantando con el punto alto Y así es como se va a ver Ahora lo que nos falta por hacer Es el cardigan de nuestro trabajo Y recuerda que ahí son 8 cadenitas Así que ahora voy a hacer La puntada de fundación Pero con punto bajo Sin cargar mi ganchillo Voy a entrar en la última cadenita De mi punto alto Voy a tomar mi estambre de trabajo Y lo primero que voy a hacer Es la cadenita Así que recuerda Antes de hacer tu puntada Haces la cadenita Aquí voy a botar mi primer cadenita La voy a sostener con un segurito Para saber que esa es mi primer cadenita Y ahora si ya puedo terminar mi puntada De punto bajo Atravieso mis dos aritos Con el estambre Para la siguiente Sin cargar ganchillo Voy a entrar en la primer cadenita Que es la que tiene mi segurito Voy a tomar mi estambre de trabajo Recuerda que siempre antes de hacer tu puntada Botas la cadenita Así que voy a crear la cadenita siguiente Y voy a terminar mi punto bajo De esta forma Esto lo voy a repetir 8 veces Hasta que termine mi cardigan Me voy a ir adelantando Y te veo al final Así es como se ve nuestro trabajo Ya terminamos nuestras 8 cadenitas Para el cardigan Y voy a darle Una cadena de altura Una vez que le de mi cadenita de altura Ya puedo voltear mi trabajo Para seguir trabajando En nuestra siguiente ronda Recuerda que nos saltamos La primer cadenita de altura Y voy a seguir trabajando Por la patita trasera De mis cadenas Con 8 puntos bajos Para crear el cardigan Esto es exactamente Lo que hicimos al principio Ahora solo estamos terminando El otro costado de nuestro suéter Aquí ya terminé Mi puntada número 8 Para el cardigan Y voy a comenzar Con mis puntos altos Para el cuerpo de mi suéter Cargo mi ganchillo Entro en la patita trasera De mi cadena Atraveso mis dos primeros aros Y termino atravesando Mis últimos dos aritos Voy a repetir esto Hasta que llegue Hasta el siguiente cardigan Y nos vemos por allá Así es como se tendría Que ir viendo nuestro trabajo Aquí ya llegué A la espalda de mi trabajo Que es donde están Las 8 cadenitas Y me voy a pasar De punto alto A punto bajo Así que voy a ponerle 8 puntos bajos En las cadenitas En la patita trasera Hasta que llegue al final Y te digo Que es lo que vamos a hacer allá Aquí ya llegué A mi puntada número 8 Y recuerda que como es la última La voy a tomar completa Así que voy a terminar Con un punto bajo ahí Y le voy a dar Una cadena de altura Ese es el patrón Que voy a seguir Hasta completar La misma cantidad De puntadas Que tengo en este costado Para que sean Completamente iguales Puedes contarlas O puedes medirlas Yo lo que hice Fue contar las líneas Que me iban quedando Y tomar como referencia Mi patrón Que son 7 pulgadas De cardigan Yo opto por hacer Las dos cosas Contar las líneas Y medir Para asegurarme Doble vez Que si me quedó Exactamente igual Y así me quedó Ya terminamos La parte más grande Del suéter Y considero Que esta es la más difícil Que es esta Que es todo el cuerpo Del suéter Así que ahora Lo que sigue es Dejar una hebra Bastantito largo Al final de mi suéter Para que con ese mismo Estambre Cozamos los costados Y la manga Una vez que la tengamos Yo lo dejé Aproximadamente Un metro Y una vez que cortas Tu estambre Solamente Lo jalas Para que se haga El nudito Al final Y con ese mismo Estambre Vamos a coser Más tarde Así que Preparamos Nuestro patrón A un lado Y ahora si Es así como nos quedó Se podría ver bonito Como una torerita Pero ahora vamos a hacer La manga Comienzo con un nudo corredizo Y hago 34 cadenitas Que es el largo de mi manga Ahora le voy a dar Una cadenita de altura Y voy a comenzar Trabajando en la parte Trasera de mi cadenita Es decir En los postes Justo como hicimos Nuestro trabajo anterior Para comenzar el puño Voy a hacer puntos bajos Al comienzo de mi trabajo Estos van a ser 8 Para que sean del mismo tamaño Que el cardigan En el cuerpo de mi suéter Pero recuerda Que tú puedes modificar Esta medida A tu gusto Así que voy a hacer 8 puntos bajos En los postecitos De mi cadena Así es como se ve Y ahora me voy a ir Al cuerpo de la manga Haciendo puntos altos En toda mi manguita Esto es exactamente igual A como hicimos El cuerpo de nuestro suéter La única diferencia Es que al final De esta parte No hay otro cardigan Sino que Está la corona de la manga Y la corona de la manga Es la parte Es la parte que se une A nuestro suéter Recuerda que son Puros puntos altos Aquí ya llegué Al final De mi manguita Y así es como Se va a ver tu trabajo Se va a enrollar un poco Porque es la primer línea Pero no te preocupes Vamos a trabajar Ahora en la siguiente ronda Voy a darle dos cadenitas De altura Una Y Dos Ahora voy a voltear Mi trabajo Y voy a comenzar A trabajar En la patita trasera De mis cadenas Recuerda que nos saltamos Las dos primeras Cadenitas de altura Y ahora si Cargo mi ganchillo Entro en mi cadenita Entro en los dos Primeros aritos Y en los últimos Dos aritos Estamos trabajando En la patita trasera De cada cadena Hasta llegar a nuestro cardigan Me voy a ir adelantando Tú le puedes poner pausa Para hacerlo Y nos vemos Al final Así es como Se va a ir viendo la manga Aquí ya terminé El cuerpo de mi manga Que son puros puntos altos Y ahora vamos a hacer El cardigan Para esto ya no cargamos El ganchillo Porque es un punto bajo Y lo vamos a hacer Ocho veces Hasta que tengamos El ancho De nuestro cardigan Aquí ya llegué A mi última cadenita Y recuerda que Como es la última Es la solita La vamos a tomar completa O sea las dos patitas Y termino mi punto bajo Ahora voy a hacer Una cadenita de altura Y voy a repetir La misma secuencia Hasta que tenga El ancho De mi manga Que quiero Esto va a depender De que tanto Quieres que quede bombacha Yo quiero que quede Bien pegadita A la muñeca Así que le di Ocho líneas de crochet Y también la fui midiendo Al mismo tiempo Con mi maniquí O con mi muñeca Para saber que el cardigan Iba a quedar bien apretadito Vamos a repetir Lo mismo que con el cuerpo Vamos a dejar Una hebra de estambre Lo bastante larga Para coserla después A nuestro trabajo Ahora en el costado De mi suéter Voy a doblarlo a la mitad Y voy a poner Un segurito justo En el medio Puedes contar las cadenitas Para asegurarte Que tienes 31 de un lado Y 31 del otro lado Voy a doblar a la mitad Mi manga En la parte de la corona Y voy a repetir lo mismo Ahora voy a juntar Las dos piezas Para comenzar a coserlas Y así es como Debería verse tu trabajo Yo le puse unos seguritos Para que quede fijo Y aquí en los costados Yo conté las cadenitas Para que me quedara Exactamente igual Pero si te sobra O te falta una Podemos corregirlo Más adelante Ahora con esta hebra De estambre Que nos quedó Voy a ir comenzando A coser mi manga A mi suéter La corona de la manga No tiene cadenitas Así que solamente Voy a introducir Mi aguja Y en el cuerpo De mi suéter Voy a tomar La patita delantera De la cadenita De esta forma Me voy a ir trabajando Así Toda la manga Bueno Toda la corona De la manga Hasta que Este bien cosida Y no estoy Haciendo mucha presión En el estambre Lo estoy dejando Con una tensión media Para que no se nos vaya A hacer Como fruncido Esta es la misma técnica Que vamos a usar Para coser Los costados De nuestro suéter Es súper fácil Aquí ya llegué A la última puntada De la corona De mi manga Y voy a hacer Mi costura Aquí puedes Rematar Y también le puedes Hacer un nudito Yo le voy a hacer Un remate De esta forma Y un nudito Así Y ahora ya puedes Cortar esa hebra La vamos a ocultar Más tarde Así es como se debería Ver nuestra manga No se ve la costura Y se camuflajeó Muy bien En nuestro trabajo Ahora Seguimos con el costado Y recuerda Que todas las cadenitas Deben coincidirte Si no No pasa nada Puedes encimar Dos en una Voy a tomar Las patitas De la cadena Que están más cerca De mi Es decir La derecha Y voy a Atravesarlas Con mi aguja Lanera Voy a comenzar Haciendo un nudito Para que me quede Bien firme Esa costura De esta forma Ya que tengo Mi arito Lo atravieso Con mi Estambre de trabajo Pero esto solo Lo hago al principio Y al final Ahora si Voy a seguir trabajando Con mis patitas Derechas de la cadena Solamente con la patita Derecha Esta vez No vamos a tomar La cadenita completa Aunque también Lo podrías hacer Pero como quiero Que me quede Ese efecto De una rayita Solamente Voy a tomar La patita Derecha De mis cadenas Y me voy a ir así Todas las cadenitas Me deberían coincidir Pero si no Recuerda que puedes Poner dos en una Aquí ya llegué Al final de mi trabajo Y voy a hacer lo mismo Que con la manga Remato con un nudito Y nos quedó listo Ahora solamente Repites lo mismo Con la otra Ya casi terminamos Que emoción Ahora vamos a hacerle El cuello Aquí voy a trabajar En la última cadenita De mi delantero Y voy a comenzar Con mi estambre De trabajo Tú puedes usar La técnica Que quieras Aquí Le puedes dar Solamente puntos altos Yo voy a optar Por hacerle Un cuellito Que parece tipo cardigan Así que voy a hacer Una cadenita De altura Y voy a comenzar Ahí mismo En esa cadenita La primera Con un punto alto De esta forma Hago mi punto alto Y así fue Como Así es como Voy a comenzar De mi cuello Ahora voy a poner Un punto alto En cada una De las cadenitas Voy a tomar Mis cadenitas Completas En esta ocasión No solamente Voy a tomar Una patita Voy a tomar La cadenita Completa Y me voy a ir Así Todo alrededor De el escote De mi cardigan Con puro punto alto Me va a quedar De esta forma Me voy a ir Adelantando Hasta que lleguemos A la espalda De mi trabajo Y ahí te veo Y aquí ya estoy Una cadenita Antes de tocar Mi espalda Ahí me voy a detener Porque voy a hacer Una reducción Voy a tomar La primer cadenita De mi espalda Y la última De el costado De mi trabajo Que serían Esta y esta Y las voy a convertir En una Voy a cargar Mi ganchillo Voy a entrar En mi puntada Y voy a atravesar Mis dos primeros Aritos Ahora en lugar De terminar Mi punto alto Voy a entrar En la siguiente cadenita La que está En mi espalda La voy a tomar Y tomo Mi estambre de trabajo Voy a atravesar La primer cadenita Y ahora con tres En mi ganchillo Voy a atravesar Esos últimos tres Así fue La puntada De reducción Ahora voy a continuar Haciendo punto alto En el escote De mi espalda Aquí como no Hay cadenitas visibles Solamente voy a introducir Mi ganchillo Cada vez que vea Un espacio De forma que me queden Pegaditos Que no me queden Tan abiertos Y tampoco Que no me queden Muy pegaditos Me voy a detener Hasta que llegue A la intersección Que hace ángulo Con mi costado Aquí ya voy a Comenzar con mi Siguiente reducción Y voy a introducirme En la última puntada De mi escote Voy a atravesar Mis dos primeros Aritos Y voy a entrar En la primer puntada De el costado De mi suéter Que sería Esta cadenita Entro por ahí Atravieso Mi primer arito Y ahora si Atravieso Mis últimos Tres aritos Uy Aquí está un poco Apretado Así es Como quedó Mi reducción Y ahora Me voy a seguir Con puntos Altos En el costado De mi Trabajo De mi suéter En un momento Te enseño Para que es que Hicimos todo esto Punto Punto alto En esta parte Y mira Esto lo hicimos Para que la parte Que nos estaba Quedando muy cuadrada Se redondeara Y ahora si Ya se ve más Como un escote Así que Nos vamos a seguir Haciendo Punto alto En esta parte De las cadenitas Hasta el final Aquí ya llegué Al final De mi trabajo Y le voy a hacer Una cadenita De altura Voy a voltear Mi suéter Para hacer La ronda Número 2 De mi cuello Ahora voy a hacer Puro punto alto Pero no voy a trabajar En las cadenitas Voy a trabajar En los postes Que son Estos de aquí Voy a trabajar Por detrás De mi poste Y voy a terminar Mi punto alto De esta forma Y ahora Para el siguiente Punto alto Voy a trabajar Por el delantero De mi poste De esta forma Aquí el patrón Que vamos a seguir Va a ser Un poste por delante Y un poste Por detrás Se va a ir viendo Más o menos así El siguiente Es por detrás De esta forma El ganchillo Por detrás Termino Mi punto alto Y así es Como se va A ir viendo Nuestro trabajo Vas a repetir Esta secuencia De un poste Por delante Y un poste Por detrás Todo alrededor Aquí ya no vamos A hacer ninguna reducción En el escote De la espalda Aquí nos vamos A seguir Con un poste Por delante Y un poste Por detrás Hasta el final Aquí ya llegué A mi última puntada Y en lugar De tomar el poste Voy a tomar La última cadenita Completa Porque recuerda Que como es la última La tomamos completa Termino mi último punto alto Y debo anunciarte Que esta fue La puntada final Voy a solamente Tomar mi estambre De trabajo Y voy a rematar Corto Mi estambre Y terminamos Eso fue todo Este es el final Tanto trabajo Este fue el resultado Me tomó dos días Es mi primer Suéter Cardigan Dime en los comentarios Si te gustó Regálame un like Suscríbete Y dime Si te gustaría Verlo en mi Instagram Modelado Por una persona Yo creo que Se lo voy a poner A mi amiguis Fiona ya Por favor Así que Vela a decir A su Instagram Que se lo ponga Espero que te haya gustado Mucho Si tienes algún tip Que me quieras dar Para mejorar Mi crochet Déjamelo también En los comentarios Yo te agradezco Mucho que hayas Estado conmigo En este tutorial Porque fue uno De los más largos Y nos vemos En el siguiente Bye Bye